Bueno, regresamos en este tribunal en la tarde y como les habíamos anunciado ya nos acompaña la doctora Alexandra Itches, en el psiquiatra general y con ella estaremos tratando mil formas de violencia, no solo es física. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Bueno, sí, como siempre, acompañado del brindis, el mejor café de los dominicanos. Caliente ese cafecito. Café Santo Domingo. Salud, salud, gracias. Bueno, día oportuno, ¿verdad? Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y resaltamos regularmente las noticias que nosotros conocemos, los casos de violencia que se aproximan ya este año, unos 70, y pues la mayoría lo que describe es un tipo de violencia física. Entonces, eso da la sensación de que la violencia es solamente física. Cuando te refieres a ese número de 70, me imagino que estás hablando del número de feminicidios que hay hasta la fecha. Estadísticamente y para este año, fuera de que se supone que no deberíamos de tener esos números, cada dos días y medio aproximadamente ocurre uno. ¿Qué pasa o qué pasaría en estos momentos? Se preguntaría la población que en el último mes ha sido el mes en donde el mes de noviembre precisamente se ha disparado. Con relación a lo que es el patrón de violencia, muchísimas veces existe lo que en otros comportamientos de salud mental como el suicidio se da, que es el efecto domino. Cuando ocurre un evento, muchísimas veces los que están metidos o los que están en esa situación copian los patrones porque ven que dan resultado cuando quieren infligir algún daño. Pero la violencia de género, yo decía, es que de género también se refiere a hombre y mujer. Socialmente se ha descrito la violencia de género solamente específico a la mujer y hay mil formas. La física, la física es la más, por decirlo así, es la más, la más, la que más se ve, la más visible, pero no es la peor de todas porque existen siete tipos de violencia que antes de que la física se vea probablemente ya la mujer la ha sufrido cualquiera de ellas y muchas veces combinada. Por ejemplo, está la violencia psicológica que empieza de una manera muy sutil y que dicho sea de paso, para llegar a la física se necesita primero un abuso psicológico donde en este caso el victimario trata de que su víctima o de que en este caso la mujer pierda toda su estructura emocional, todas sus fortalezas y obvio esta se mantenga de una manera sumisa frente a este. La física es la que el resto ve, pero también cuando hablábamos de mil formas está la violencia económica y la violencia económica tiende a ser en nuestra sociedad una de las causas por las cuales las mujeres, en este caso, teniendo y reconociendo algún tipo de abuso permanezcan más al lado de su agresor, permanezcan más al lado. O sea, es sumamente frecuente y hasta a veces solapada. No, yo me voy a quedar ahí, él me trata mal, él de vez en cuando me violenta, pero es el papá de los niños. Yo no tengo otra forma de mantenerlo porque muchísimas veces la violencia psicológica que se ejerce sobre esta víctima, aparte de esta primaria, está la económica y hay una amenaza directa. Doctora, en el caso de este flagelo que nos está afectando y sobre todo como usted explicaba, en el último mes se han disparado estos casos. Es un tema multifactorial, uno sabe que es un tema complicadísimo, pero ¿cómo pudieran las autoridades, la sociedad, cómo pudiera actuar de manera proactiva? Antes de, porque ya después que se consuma un acto, un ataque, nada más nos queda lamentarnos y comentarlo, pero ¿cómo tú puedes identificar cuáles patrones conductuales son los que te dicen a ti como mujer o como mamá o como papá de una mujer que esté en este círculo? Decimos mujer porque es con más frecuencia. O un hermano, o sea, porque la gente dice, pues esto, madre y mujer no se metan, eso es un tema cultural. Mira, ocurre lo siguiente, el tema de la violencia, lamentablemente en nuestra sociedad y en otras latinas se ha normalizado. Fíjate inclusive que cuando la mujer tiene algún tipo de agresión, muchas veces hasta trata de racionalizarlo o justificarlo frente al resto. No, 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 él me trató mal porque yo me puse un pantalón que a él no le gustaba o yo llegué a la hora que no debí o yo no le dije para dónde iba. Entonces hay muchas señales desde el inicio. Es más, no necesitas ni siquiera tener una relación plantada con un individuo para tú darte cuenta cuando puedes tú caer en una relación tóxica y que a su vez traiga la violencia como un efecto base. Un ejemplo, en la etapa del noviazgo, lo primero es que todo es color de rosa. Al inicio de la conquista, tú, o sea, en este caso el masculino quiere presentarse como el hombre encantador. Luego que estamos dentro de la relación, pues entonces empiezan los límites. Mira, a mí no me gusta, aunque tú estás acostumbrada a juntarte con tu familia, a mí no me gustan esas reuniones que ustedes hacen los domingos o no me gustan los temas que tú tratas con tus primas. Empieza a cerrar el círculo de acción. Empieza a inhabilitar dentro de lo que es su cotidianidad a su presa. De hecho, empieza a tener también un control con relación a sus actividades sociales. Si en este caso la novia trabaja, empieza de una manera muy complaciente, te voy a recoger por tu trabajo. Y muchas veces es para limitarla. Hay una fiesta en el trabajo. No, no, pero yo te puedo acompañar. Se inventan enfermedades, cosas similares para neutralizarte, pero también empiezan a darte detalles no tan gratos de tu entorno familiar. Eso es para provocarte situaciones conflictivas y que tú entonces lo tengas solamente a él como refugio y sea tu única opción. Es decir, que hay señales en las que la mujer puede darse cuenta. Definitivamente. Pero en este caso, por ejemplo, como convivimos siempre socialmente, ese tipo de hombre que es violento, ¿cómo el entorno puede darse cuenta? Es decir, ¿él le emite algún tipo de señales? Claro que sí. Es que el hombre violento, o sea, la violencia tiene tantas formas de ser que no necesariamente debe de haber un acto. A veces los gestos, a mí me preguntaban, doctora, ¿y las personas que gesticulan mucho? Digo yo, eso son iras contenidas. O sea, fuera de la expresividad que tú puedas tener en un contexto, en una conversación, fíjate que cuando tú gesticulas de manera muy imponente, tú estás tratando de que lo que tú estás diciendo sea la verdad absoluta del momento. Entonces, es una ira comprimida. Y cuando tú te molesta, esa gesticulación tiende a ser mucho más intensa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los individuos que son violentos vienen de una estructura violenta, aunque se quiera decir que no. Han sido víctimas a primera instancia de hogares disfuncionales en donde la violencia ha predominado o donde han visto patrones totalmente disociales. cuando tú haces la historia o cuando tú empiezas a reconstruir un poco o a entrevistar a estos individuos, fíjate que siempre van a venir de un hogar en donde realmente está así. La disfuncionabilidad ha sido un denominador común. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos frente a una generación en donde es el resultado de aquella generación, hablamos de mujeres específicamente, 30, 35 años atrás, 40, en donde la mujer empezó con el tema de su integración social. Entonces, tiene mucho que ver, quizás, y no digo con esto, que es la responsabilidad total, los diferentes roles que la mujer desde décadas anteriores ha tratado socialmente de ocupar y ha habido una desvinculación a una supervisión propia de algunos patrones disfuncionales. O sea, fíjate que estamos frente a una generación en donde muy pocos tenemos una estructura de papá y mamá en casa, porque todos somos resultados de un matrimonio ya disuelto, o sea, de padres divorciados. Ahora bien, ¿qué socialmente estamos haciendo? Tú me preguntabas que qué podíamos hacer. Lo primero que hay que hacer es educar. Hoy yo estaba un poquito consternada porque dentro de los muchos mensajes que tú escuchas que hoy se han emitido es, mujer, ámate, mujer, valórate, pero ¿quién le dice a esas personas que esa mujer no quiere valorarse? Claro que sí, lo que pasa es que está dentro de un sistema totalmente patológico. Cuando tú le dices a una mujer que se quiera y ella es la que está viviendo el círculo de violencia y tú no sabes cuáles son los detalles, nos quedamos un poco cortos. Nuestras instituciones judiciales han intentado más o menos poder llevar esto, pero ¿qué es lo que ocurre? Desde hace un tiempo para que el Ministerio Público asume lo que son las denuncias de violencia, fuera de que la mujer la retire o no. Pero ¿qué era lo que ocurría antes? La misma mujer era... Tenía que llevarle la violencia a la hija mía. Pero ella misma era la que iba y la retiraba. Inclusive, de manera anecdótica, yo conocí un caso en donde una vecina acompañó a una mujer a poner la denuncia y ella luego se arregló con su esposo y ellos dos le pusieron una denuncia a la vecina. O sea, algo bastante cuesta arriba. Sin embargo, tenemos que entender que ese hombre violento, ese hombre violento tiene que empezar un proceso en donde si él quiere modular ese comportamiento y corregir esa conducta, es que podemos tener un resultado. Si hiciste mucho con el don Delvin, en el tema de meter el cuco, el miedo de decir al hombre que, bueno, si tú agredes a la mujer, ya tú sabes que tú vas a pagar con cárcel, vas a pagar con castigo, con descrédito, independientemente de que eso sea solamente una razón, vemos que eso no ha sido un factor. Es decir, si hay muchos hombres que han agredido en estos momentos se encuentran en las cárceles, condenados, etcétera, las estadísticas se siguen igual. Y que de dicho sea de paso, los peores resultados son porque ese individuo en algún momento sale y durante ese tiempo que estuvo detenido lo que hizo fue toda una planificación de venganza para cuando él salga de aquí, de ese lugar. Pero ¿cuál es el tema? El tema no es que se le intimide a que no agreda, es que no agreda. Es que en la génesis de ese individuo se trabaja en todos los traumas y conflictos que pueda tener y que si en algún momento la agresión es una forma de canalizar esas distorsiones, pues entonces se le trabaje y pueda tener, porque al final y al cabo, fíjate que son situaciones repetitivas, o sea, no es una pareja, son todas las parejas que estas personas llegan a tener. Yo quiero preguntarle dos en una, porque tienen más o menos la misma esencia, las preguntas. Lo primero es, usted nos decía hace un rato, es un tema de individuos que regularmente vienen de un círculo familiar donde han sido víctimas o han visto violencia. Cuando nosotros sumamos ese tipo de individuos, por ejemplo, como lo son y lo serán, ahorita hablábamos de eso, esos casi 400 huérfanos que van. Sí. En 15 años, esos son agresores en potencia. Totalmente. Y el Estado no le está dando un seguimiento, no le está dando el tratamiento que merecen desde niños, quizás. Ahora, cuando usted vincula ese tipo de niños o de víctimas, en este caso, le agrega a eso una sociedad con una cultura machista, no porque nosotros lo querramos, sino porque una influencia, no sé si de los españoles o de quién, no sé de dónde que viene, pero a uno lo criaron, que tú tenés tres novias, eso era algo positivo. Totalmente. Y la muchachita tenía que estar en su casa fregando y trapeando, trancada, porque así fue que nos criaron. Lo que pasa es que de este lado del mundo, vamos a hablar en las Américas, sacando, sacando. Los anglosajones. Los anglosajones. El tener varias parejas es significativo de virilidad. Entonces, la virilidad masculina se mide por qué tantas mujeres tú puedas tener. Y no es así, porque inclusive hay unos poemas que dicen, no cuántas mujeres tú puedas tener es que tenga una y la tengas bien. Entonces, ¿de qué se trata? Vienen de esos hogares disfuncionales. Tú hablaste algo que es bastante penoso, la cantidad de niños que son resultado, pero también a esto le sumamos cualquier trastorno de personalidad. Porque hay unos individuos, que dicho sea de paso, tengo que excluirlo, que fuera de venir de un hogar muy bien estructurado, son violentos. Entonces, aquí ya hay otros patrones en donde entran todas las conductas disociales o antisociales o cualquier otro trastorno de personalidad como la psicopatía. Y se puede dar el caso que el hombre es un amor con sus hijos, con sus padres, con sus amistades, sin embargo, esos niveles de agresión solo los refleja con su pareja. Claro que sí, claro que sí. Y dentro de las miles formas. Porque a veces se dan casos hasta de personas que incluso uno puede conocer, uno dice, pero oye, no me da eso. Es que no. Sí, claro, claro. Y cuando... Y sin embargo, mató a la mujer. Claro, claro. Y cuando la mujer hace alguna referencia le dicen, no, eso yo no te lo creo porque él es demasiado buen padre. Ese tipo de violencia se le llama violencia vicaria. Es aquella inclusiva en donde también se invierte. Y los hombres, cuando no pueden hacerle un daño directo a la mujer, le hacen daño a los hijos. O sea, de una u otra manera alteran lo que es el bienestar de los hijos. Llegan a agredirlo, muchas veces a matarlo, muchas veces a no compensarle cada una de sus necesidades porque saben que va a ser un efecto adverso a su pareja. Pero, muchísimas veces ya cuando es selectivo la mujer y es buen hijo, buen padre, hay que ver si no hay una conducta celotípica, si no hay un trastorno celotípico de la personalidad. Doctora, finalmente de mi parte, esas mujeres que nos están viendo hoy, que hay muchas que están en ese círculo, pero no se atreven ni siquiera a comentarle a una amiga, a una hermana, a una vecina, porque están amenazadas, porque tienen miedo, o a veces porque ni lo saben, que están dentro del círculo. Claro. De violencia. Claro. ¿Qué pueden hacer esas mujeres? ¿Qué usted le aconseja para por lo menos dar ese punto, ese paso de inicio, para romper con eso? Una de las primeras, yo soy muy de repetir, es que tenemos que empezar por romper un eslabón para tú poder salir del círculo. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo primero es que de una manera objetiva debemos de no racionalizar ni justificar, ni patern, ni volver paternar aquellas conductas patológicas de nuestro compañero. O sea, de una manera objetiva, tú decir, fuera de yo identificar ahora si esto es violento o no, ¿por qué fulano se comporta así? ¿Por qué precisamente su comportamiento ha cambiado? ¿Por qué me agrede o me trata de esta forma? Y de una u otra manera, tú empezar a buscar asistencia. A veces las mujeres cuando buscan ayuda en amiga, en la familia, a veces la familia te dice, muchacha, pero ese hombre te trata tan bien. Es porque te haga eso, quédate ahí tranquila. O sea, a veces la familia es la que hace que esa mujer se sienta con menos valentía. Porque tiene una novia, pero todos los hombres son así. Exactamente. Inclusive, no mencionamos la violencia sexual, que es tan, tan, tan entendible dentro de lo que es una relación. Y digo entendible, es entre comillas, porque es muy justificada. ¿Y cómo puede explicarse violencia sexual? Muchísimas veces existe lo que es el poder de persuadir a tu pareja. Inmediatamente tú intentas convencer o persuadir a tu pareja de algo que desde el inicio ella no está de acuerdo, eso es abuso y eso es violencia. Pero ahora bien, yo te haría una pregunta. ¿Qué mujer de una u otra manera en nuestra sociedad se atreve a negarse a una solicitud que le haga su pareja o su esposo respecto a la intimidad? Porque acuérdate inclusive que viene con el cliché de que tú te casaste, pero tú tienes que complacer a tu esposo. Entonces, sin darte cuenta, es de las primeras violencias que empiezan a ocurrir, que empiezan a ocurrir. Inclusive cuando empiezan motes no agradables o ya después que la mujer empieza a tener hijos, que empiezan a decir que mira, ya tú no eres tan atractiva como antes. Una serie de agresiones sutiles que pasan desapercibidas. Sin embargo, ¿cómo tú te atreves a comentarle a alguien de afuera? Mira, mi esposo me dijo esto o me pidió que haga esto a nivel de intimidad. Y la diferencia de edad puede ser un factor, en el sentido de que a veces son como dos vidas, dos mundos tan distintos. Claro que sí. Es un hombre que tiene 50 años que ya viene con la vida, como se dice, de allá para acá. Ahora, sin embargo, ella viene subiendo, a ella todavía le gusta salir, le gusta divertirse, le gusta compartir. Los objetivos son totalmente diferentes. Ahora bien, dentro de lo que son nuestras estipulaciones legales, se habla solamente de abuso o de violación cuando son menores de edad y aunque sea menor de edad tienen una diferencia más o menos de cinco años. Sin embargo, ¿qué tú piensas que ocurre cuando tú tienes 20 y él tienes 50? Hay un poder de persuasión de ese de 50 sobre la de 20, en donde frente a las grandes expectativas que ella pudiera tener de la vida, tú le estás ofreciendo y a ella accede, pero va a llegar un punto en donde eso no va a funcionar. O sea, eso no funciona. De hecho, desde el inicio no funciona. Claro, correcto. No funciona. Pero sí como mensaje le quiero decir a todas nuestras mujeres que lo primero que tenemos que hacer es reconocer y no ponerle un paño tibio ni tirarle una manta al nosotros darnos cuenta de que tenemos un individuo a nuestro lado, de que nos está abusando y de una u otra forma recurrir a lo que es un departamento de salud mental para que te oriente y te pueda ayudar a discriminar si de verdad estás frente a un abuso y seamos canales para ayudarte a buscar la solución a eso, porque hay muchas cosas que trabajar antes de tú tomar la decisión. Y según los casos, ¿te ha podido conocer o tratar en lo particular? Es decir, ¿el hombre regularmente se ha reivindicado después de una terapia, de sesiones, de un hombre violento? Algunos, los que han querido. Porque el tema de los procesos terapéuticos son igual que las adicciones. De la única forma que funcionan es si de verdad tú como individuo quieres modular y quieres cambiar. Y el abusador, al victimario, en realidad es una sensación de control y de poder. O sea, si nos metemos dentro de la psiquis patológica de esta persona, ¿a quién le gusta perder el control? ¿A quién le gusta perder el poder? A nadie. Y por ejemplo, lo que ha incurrido en la agresividad ya, en la violencia, el tema física, ¿ellos reconocen su violencia o se mantienen bajo una justificación? La mantienen bajo una justificación, bajo una justificación siempre. Inclusive, puedes tú tener una intervención o puedes tener un acercamiento con alguien que esté en el momento y siempre te va a justificar el porqué. Doctora, hay algo que particularmente yo me he formado ese criterio. Puede ser un error que yo tenga, pero me gustaría que usted me lo aclare. Pero a mí me parece que el perfil de individuo que llega al punto de agredir físicamente a su pareja tiene dos condiciones que me parece son en la mayoría de los casos. Por lo regular, son hombres sumamente poco fieles. O sea, tienden a ser mujeriegos o incluso hasta con otros hombres son cobardes. O sea, el hombre que agrede a una mujer físicamente, regularmente, si se le enfrenta a un familiar o tiene una situación, no responde de la misma manera. No sé si usted habrá, si es un patrón... Dentro de la dinámica, claro, dentro de la dinámica del círculo de violencia se da eso. Porque resulta que, acuérdate, que él busca a alguien indefenso. Cuando encuentra a otro similar en género que lo reta o que le pone un límite, pues entonces para él ya no hay una competencia de poder. Porque quizás, inclusive la otra persona puede tener mucho más dominio sobre cualquiera de los ámbitos en los cuales él agrede. Pero realmente el tema de ser mujeriego viene dado porque es una forma de agresión. Uno de los patrones que utilizan estos hombres es que cuando quieren herir emocional y psicológicamente a esta mujer, si no lo pueden hacer todavía físicamente, lo que hacen es que empiezan a tener muchísimas parejas porque sabe que eso es algo que la va a lesionar internamente. Bueno, entonces, para reiterar, doctora, ya como sabemos que la física ya es la última, el extremo. Sí. Entonces ya el hombre comienza a agredir primero verbalmente. Sí. Es decir, el tema sexual... El tema sexual es de las primeras. De las primeras también. La psicológica va a ir muy de la mano, la económica empieza este tipo. La que tiene que ver la patriarcal, que es cuando inclusive empiezan unos límites a nivel de familia. Fíjate que estas mujeres, cuando vienen a ser víctimas de violencia, están aisladas totalmente de su entorno. De su entorno. O sea, él le neutraliza a todas las personas que puedan en un momento de febrera. Porque regularmente el hombre utiliza una expresión de le corté los suministros, de le suspendí los servicios. Sí, 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 o le corté el agua y la luz. El agua y la luz, sí, por ahí eso es un tipo de violencia. Eso se deriva en lo físico. La doctora está diciendo de si uno... Sí. A veces le llegan casos que uno conoce, incluso en su propia familia. Pero por Dios, claro. De individuos que no solo le alejan a ella, el primero que se aleja es él. A mí no me gusta compartir con esa gente, pero es para que ella no vaya. Para que ella no vaya, exactamente. Y por ahí comienza, comienza hasta el punto de que se aísla. Y son individuos que hacen que la mujer siempre tenga el sentimiento de culpa. Siempre. O sea, y fíjate que mientras ella se sienta culpable de todo, ella va a estar siempre al lado de él y buscándole la vuelta. Bueno, doctora, excelente. Yo creo que esta entrevista vamos a subirla. ¿La grabaron? Sí, sí. Yo la voy a subir a mis redes. Córtemmela para subirla. Porque de verdad que creo que ha habido mucha información importantísima en esta conversación. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes no se muevan, que todavía queda mucho más contenido en este Tribunal de la Tala. Gracias. 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 Gracias.